La reunión ministerial informal de la Unión Europea con América Latina y el Caribe se desarrollará de manera virtual este lunes 14 de diciembre. La delegación cubana junto al resto de las participantes dialogará sobre la necesidad de una respuesta mancomunada a la COVID-19. Están entre los aspectos a tratar el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las iniciativas para enfrentar el cambio climático y la cooperación multilateral en la recuperación pospandémica. La cita que se desarrollará este lunes de manera virtual ha sido convocada por Alemania en su calidad de presidente de turno de la Unión Europea. El intercambio reunirá a los 27 miembros de la Unión Europea y a países de América Latina y el Caribe.